Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de esta tarde. Una intervención operativa policial condujo a la Fiscalía General del Estado con apoyo de fuerzas federales y estatales a lograr la captura de Sergio Arturo N, generador de violencia en la zona centro del Estado. El Diablo es un ejecutor de violencia homicida y cuenta con órdenes de aprehensión por diversos delitos. Sergio Arturo N, de 25 años, participó en múltiples eventos delictivos, entre los que destaca la masacre del pasado 15 de octubre en el bar El Pantano, en Irapuato, donde seis hombres y seis mujeres fueron asesinados. Hombres armados irrumpieron en una clínica hospitalaria donde dispararon y prendieron fuego, mientras que en otros dos ataques una mujer fue ejecutada al circular en su motocicleta y otro joven fue baleado en la calle, esto en el municipio de Celaya. Presuntamente un grupo de hombres armados entró a la clínica San Fermín, ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas, rociaron el inmueble con material inflamable, le encendieron fuego y se dieron a la fuga. Al lugar arribaron elementos de policía y agentes de investigación criminal, dado que la clínica está a menos de medio metro de la sede de la Fiscalía de Justicia. De las cuatro búsquedas que al momento ha realizado el Comité Municipal de Búsqueda de León, en conjunto con colectivos en Barranca de Venaderos, se determinó que es la zona más peligrosa y donde más restos humanos y un hallazgo positivo han encontrado. Esto fue señalado por el secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, quien recordó que la semana pasada, tras cuatro días de trabajo, se tuvo un hallazgo positivo en esta zona donde se encontraron restos óseos. A inicios de agosto de este año, la Fiscalía General del Estado notificó del hallazgo de restos óseos en Barranca de Venaderos, reporte que fue emitido al número de emergencias 911 por vecinos de la zona. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te pierdas el siguiente bloque donde te tendremos información importante.